Hola, bienvenidos a la casa de oro. Hoy les enseñaré a hacer esta hermosa tetera elaborada con botella y papel de revista. En la caja de información les dejo la lista de materiales y manos a la obra. Para hacer la tetera vamos a tomar un pedazo de botella y le vamos a cortar la parte de arriba que es la que nos va a servir como la tapa. El siguiente paso vamos a cortar un círculo que es el que vamos a pegar así en la parte de abajo con cinta de papel. Ya le pegué la tapa en la parte de acá abajo como les dije. Y el siguiente paso como pueden ver es dar cartapesta con pedacitos de papel de revista o de periódicos y colbón. Y lo vamos pegando hasta cubrir todo. De esto vamos a darle tres capas de cartapesta y también lo haremos con la tapa de aquí. Listo ya está terminado. El siguiente paso vamos a tomar pedacitos de cinta y lo vamos pegando así de esta manera hasta dar toda la vuelta para que nos quede perfecta la parte de aquí de la tetera. Y de ahí ya pasamos a pintar del color que ustedes gusten. Bueno que pena con ustedes se me había olvidado que había que hacerle la parte de aquí que es la por donde sale el líquido de la tetera. Entonces yo que hice tomé un pedazo de cartón e hice un cono. Esto no tiene medida. Esto lo hice a ojo. Hice un cono. De esta manera le corté aquí la puntica para poderlo pegar aquí con cinta de papel para después pintar y yo la agarradera de la tetera la voy a hacer con tiras de papel periódico. Ay miren yo la quería pintar pero no la pinté todavía porque quería que viera en este momento que así nomás se ve bonita. Imaginen ya pintada y con los acabados aquí pues va la tapa. Ya está terminada. Le hice estas flores con marcador. La parte del centro la hice con colbón y le apliqué escarcha. Esto lo dibujé con pintura dorada. Aquí tiene su agarradera que por allá les dije que era en tiras de papel periódico y no son palitos de papel periódico. Miren como queda por dentro para que puedan guardar cualquier cosa. Aquí está su piquito. No sé cómo se llama que es lo de servir. Bueno los invito a que se suscriban a mi canal, que dejen sus comentarios y hasta un próximo vídeo. Gracias. Gracias.